Esa mujer Esa mujer Hoy te ríe sin parar Pero cuando ella está sola Llora, llora sin cesar Esa mujer A mí quiere regresar En el hogar que ella tuvo Hoy ocupado está Esa mujer Esa mujer Ella acabó con mi vida Ella acabó con mi suerte Y el día en que me dejó Yo creí que era mi muerte Por Dios que sí Esa mujer Esa mujer Ella vive arrepentida No lo quiere demostrar Me mortificó la vida Y la voy a castigar A que no era Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Yo no la quiero volver a ver Esa mujer Esa mujer No me importa que ella sufra Que por ella yo sufriré bastante Música 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 Esa mujer, esa mujer No te me pares de frente, mejor parate de lado No es que donde estará gente, que tu puesto se ocupa, sacudete Esa mujer, esa mujer No me interesa tu vida, ni tampoco que me quieras Me causaste una herida, de derecha ola y traicionera y paquetera Música 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 Música